Hoy es martes 7 de marzo y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Salto 2, bienvenidos. Aquí en la clínica Santo Tomás de Valledupar se encuentra Heiner Villazón Zapata luego de ser agredido a machete por parte de la comunidad de Pueblo Bello Cesar luego de que se percataran que había abusado sexualmente de una menor de 17 años mientras se encontraba en compañía de su hija de 3 años. Pues la verdad yo antes de este caso, como les digo, estoy entre la espada y la pared porque sé que es mi hija, me duele mi hija y como me duele él también porque solo no tengo un hijo con él, tengo 5 hijos, tengo un embarazo, un embarazo de 4 meses y pues claro, para mí es muy duro. Un vigilante murió en un choque de motos registrado la noche de este lunes en el barrio Los Milagros de Valledupar. La víctima identificada como Jorge Luis Ospino Blanco era oriunda del municipio de Bosconia Cesar en donde deja una hija menor de 4 años. Cabe señalar que el otro conductor del vehículo resultó gravemente herido siendo trasladado a un centro asistencial. Él iba para la casa, iba para la casa, ya iba a acostarse. Ustedes digo, anda en 11 años ya de ser vigilante, cumplió 10 y entró a 11 años de ser vigilante. Un tipo amable, cariñoso, alegre, quería mucho a su familia, a los amigos y así sucesivamente, ese era mi hijo. La construcción del Sena Étnico avanza en un 43%. Y como pueden apreciar, la construcción avanza de la mejor manera con los tiempos establecidos. La estaremos entregando en el mes de junio. Y lo que queremos decirle a la ciudadanía y a la comunidad es que estará totalmente dotado. Esta es una obra que será invertida con llave en mano. Nosotros, las inversiones que se hagan aquí serán cuando finalice la obra. Una vez finalice, es que el municipio y el gobierno nacional le estará pagando al señor contratista. Esto contempla cinco aulas. El tema de la batería sanitaria contempla la parte administrativa. Y el tema de parqueo y la garita de la entrada. Entrada y salida tanto peatonal como vehicular. La joven de 24 años, Wendy Mejía, se quitó la vida mediante la modalidad de ahorcamiento al interior de su vivienda en el barrio Villa Ester, en el municipio de Chimichagua, Cesar. La víctima le dejó un mensaje por WhatsApp a su progenitora. Y le pidió perdón por la fatal decisión que tomó y que le cuide a su hija, una menor de seis años. Los derechos de los trabajadores no se mendigan. Se consiguieron a través de la lucha. Trabajadores del Hospital Inmaculada Concesión de Chinichagua cesaron actividades para exigir el pago de seguridad social, primas y vacaciones. Ya que cada día nos dicen que con tal giro te pago, que te pago con Foscal, que te pago con giro directo. Y desde hace tres años nos viene echando esa mentira. Si bien es cierto, nos deben tres años de seguridad social. Vacaciones a ciertos compañeros de más de cinco años. Primas de servicio de hoy, tres años. Primas de Navidad igualmente. Y así, una serie de deudas con nosotros los trabajadores. En el barrio 5 de noviembre de Valledupar, la policía capturó en flagrancia a Jeremy José Maestre Montaño, instante en el que agredía a su compañera sentimental y a su hijo, a quienes amenazaba con quitarles la vida, mientras los amenazaba con un cuchillo. El antes mencionado será procesado por el delito de violencia intrafamiliar. La comunidad frustró el secuestro de una mujer en el municipio de González César. Según las versiones de los habitantes, se trata de la gerente de una cooperativa, a quienes hombres armados sacaron de su oficina e intentaron llevársela a la fuerza en una motocicleta que tuvo fallas mecánicas. Las autoridades de tránsito realizan operativos en la zona céntrica de Valledupar para controlar la circulación de motocicletas, las cuales están restringidas desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche en los días hábiles. A los infractores se le inmovilizará el vehículo y deberán pagar una multa de más de 500 mil pesos.